Historias de terror hay muchas, permíteme que te cuente una tal y como me la contaron a mi, hoy te hablaré sobre el infierno de Tomino El infierno de Tomino es un poema japonés, escrito por Yomata Inuizo, para un libro llamado The Heart Is Like A Rolling Stone Esta obra, narra como Tomino muere y va al infierno, se dice que, aquel que lee este poema en voz alta, sufrirá una terrible maldición Tal como una horrible muerte o la repentina presencia de sucesos inexplicables, al parecer, solo funciona si lo lees en su idioma original El japonés, por tal razón, te mostraría una versión traducida al español El japonés, por tal razón, te mostraría una versión traducida de Tomino El japonés encontrar cualquiera con unas celdas que escalar una excusesa Estaban creího, esa correspondencia de Tomino Él era estaluda, se establece el ¿Y tú te atreverías a leerlo en voz alta? ¿Qué opinas? ¿Te gustaron los datos? Si es así, dale like y suscríbete a mi canal. Constantemente subo videos como estos. ¡Hasta la próxima!